Hoy vamos a revisar qué sucedió con el elenco de Fuego en la Sangre, telenovela del 2008. Adela Noriega era Sofía Elizondo Acevedo de Scandón, no la hemos vuelto a ver en la televisión después de esa historia, extrañamos a la hermosa Adela. Eduardo Yáñez era Juan Robles Reyes, recientemente lo vimos en Amores con Trampa como Facundo Carmona. Elizabeth Álvarez era Lucía Bravo, recientemente la vimos en Corazón Indomable pero sobre todo se ha dedicado a la crianza de sus mellizos. Mellizos que tuvo con Jorge Salinas, quien daba vida a Oscar Robles, recientemente lo vimos en Pasión y Poder. Nora Salinas era Sarita, recientemente la vimos en Amores con Trampa. Pablo Montero era Franco Robles, su participación más reciente en televisión fue en Lo Imperdonable. Diana Bracho era Gabriela Acevedo, viuda de Elizondo, la acabamos de ver en el Hotel de los Secretos. Guillermo García Cantú era Fernando Escandón, lo vimos en las Amazonas. María Sorte era Eva Rodríguez, la acabamos de ver en Corazón que Miente. René Casados era el padre Tadeo, en las Amazonas lo acabamos de ver. Ninel Conde, Rosario Montes de Navarro, su participación más reciente en televisión fue en Porque el Amor Manda. Joaquín Cordero era Agustín Acevedo, don Joaquín falleció el 19 de febrero del 2013. Patricia Reyes Espíndola, doña Quintana, a ella la hemos visto recientemente en proyectos internacionales en la serie The Walking Dead. Y Susana Zabaleta era Ruth Uribe, recientemente ha estado en su programa Susana Adicción por Unicable. Ahí que fue el elenco de la telenovela Fuego en la Sangre, ¿la recuerdas? Como siempre, gracias por su atención. Les recuerdo mis redes sociales, Alejandro Zeta Radio en Instagram, al igual en Twitter y en Facebook me encuentran como Alejandro Zeta Show. Les informó Alejandro Zeta. Ey, no te desconectes. Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien, sígueme en Facebook como Alejandro Zeta Show. Alejandro Zeta Show. Mi Twitter es Alejandro Zeta Radio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zeta Radio presenta...